Es verdad que hemos jugado un primer set realmente muy bueno, siendo muy muy agresivos con el saque, hemos sacado muy bien en el primer set, prácticamente ellos no han podido atacar en ese primer set y por tanto esa gran diferencia en el marcador 25-15. En el segundo y en el tercero hemos bajado un poquito nuestra intensidad en ataque y también un poquito en defensa, sobre todo el inicio del segundo, aunque luego lo hemos arreglado y en el tercero que no hemos sido capaces de darle la vuelta después. Y luego en un cuarto set en el que la verdad es que hemos vuelto a apretar de nuevo desde la línea de saque, hemos generado dificultad en su sistema de ataque y por ahí hemos marcado diferencias a partir de la mitad de saque. No, sorpresa no, trabajamos con él todas las semanas, todos los días y somos conscientes del rendimiento que puede dar, bueno, creo que ha sido en general un partido bueno del equipo, en algún momento quizá un poquito irregular y bueno, si quieres destacar a alguno en particular puedes hacerlo, pero a mí ya no me gusta ni para lo bueno ni para lo malo destacar a ninguno de ellos. Ha sido un partido en general bueno, he destacado un partido difícil de otro rival que venía haciendo las cosas muy bien, que solamente había perdido dos partidos en la vida de cartonato y que estaba poniendo las cosas difíciles con todos los equipos contra los que está jugando y además entre dos partidos muy importantes en competición europea, con lo cual, bueno, pues siempre, siempre, a veces es un poquito más difícil chuparse para estos partidos.